El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado desde una posición constructiva tras reunirse con alcaldes del campo de Gibraltar que el acuerdo que se espera alcanzar entre la Unión Europea y Reino Unido en torno a la situación de Gibraltar tras el Brexit refleje la singularidad de la comarca. Así lo expresó el presidente andaluz tras finalizar la reunión que mantuvo en el Palacio de San Telmo con los alcaldes del campo de Gibraltar y la presidenta de la Mancomunidad cuatro días antes de la reunión convocada el 13 de mayo en Madrid por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Juanma Moreno ha expresado su deseo de que se alcance un buen acuerdo entre Reino Unido y España y ha justificado su reunión con alcaldes para aportar y contribuir en positivo a ese posible acuerdo que parece encontrarse en una fase fundamental y en el que, según ha advertido, habrá que tener en cuenta a la comarca del campo de Gibraltar. Una comarca para que el acuerdo podría significar o la quiebra o el despegue. Por tanto, estamos ante dos posiciones que son muy interesantes porque puede suponer el despegue en sus oportunidades de crecimiento futuro o incluso podría ser la quiebra mal orientada. El lunes tenemos también la oportunidad de trasladar al Gobierno prioridades y demandas históricas como son la necesidad de un sólido plan de inversiones en el territorio. Vuelvo a incluirme también en la ecuación para que nadie diga que hablo solo y exclusivamente de las competencias de Administración y las del Estado. Pero sí es verdad que hay inversiones en el ámbito territorial que incluso pueden contar con ayudas europeas y que ayuden a la mejora económica de la zona del campo de Gibraltar y su capacidad competitiva. Y también algo muy importante, la ocasión de discutir sobre la adopción de medidas que eviten algo fundamental como es la distorsión de la competencia como consecuencia de algo que es alarmante, que es el régimen fiscal especial de Gibraltar. El presidente de la Junta ha tenido palabras de reconocimiento a la labor de los alcaldes en un territorio con una especial singularidad por la proximidad de Gibraltar. Si todos los alcaldes se enfrentan a situaciones complejas, porque la vida local es compleja, estos alcaldes que tienen ustedes sentados aquí son alcaldes que tienen un elemento de distorsión que no tienen ningún otro alcalde de nuestro país, de España. Tienen una colonia, una colonia en territorio andaluz, en territorio andaluz hay una colonia y esa colonia pues evidentemente genera una gravísima distorsión en el ámbito económico, social y fiscal. Tras subrayar que nadie discute ni cuestiona que la competencia de una negociación bilateral entre estados es del Estado, Moreno ha llamado a tener presente la opinión de una zona donde viven 300.000 andaluces en referencia al campo de Gibraltar y ha valorado que este próximo lunes tendrá una ocasión la Junta de Andalucía y los alcaldes de la zona de trasladar al ministro de Exteriores las posiciones de una comarca cuya situación limítrofe con el Peñón le confiere una clara singularidad.